Muchas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias a todas las personas de los comités organizativo y científico y especialmente a Guadalupe, a Pilar y a Marisa por la amabilidad y la paciencia que han tenido en la comunicación conmigo. La verdad es que es un poco atrevimiento el haber venido a esta mesa porque mi intención es plantear algunos elementos de debate sobre lo que entiendo es la perspectiva de salud pública a un tema tan relevante como es la seguridad del paciente, pero fundamentalmente la atención primaria y digo atrevimiento porque en realidad no soy una persona experta en temas de seguridad del paciente, así que ya me perdonaréis, pero mi objetivo es plantear, intentar dar esta perspectiva desde la salud pública y desde la equidad y ver en qué medida esto puede ser útil. La primera cuestión que se me ocurre es que cuando hablamos de seguridad del paciente desde la perspectiva de salud pública hablamos también de seguridad poblacional, ¿verdad? Y aquí antes se ha comentado de la población, perdón, de la comunidad de la que somos responsables y esto en atención primaria está muy claro. Y el primer elemento también que surge es recalcar, como antes ya se ha dicho, también se ha citado la declaración de Almata, el modelo de atención primaria y quisiera recalcar la gran relevancia de los determinantes sociales de la salud. Segundo, que cuando hablamos de seguridad del paciente y seguridad de la población entiendo que estamos hablando no solamente de la atención sanitaria individual, estamos hablando de la promoción de la salud, de la protección de la salud y en los dos ámbitos, tanto en el individual como en el poblacional. Estamos hablando también de los programas de salud pública y las políticas sectoriales, incluso las políticas no sanitarias. Hace, creo que fue hace tres años, la Sociedad Española de Epidemiología organizó unas jornadas, sus jornadas anuales, su reunión científica, con este lema tan conocido para todos, de primum non nocere. Y también en el ámbito de las políticas públicas, de políticas de salud pública y las políticas sectoriales que dieron impacto sobre la salud, el tema de la seguridad debería, entiendo, explicitarse y tenerse en cuenta. Y también hay elementos que ya se han citado en la inauguración. Estamos hablando de algo que surge de una interacción, de la interacción de las personas y de las poblaciones con un sistema de salud con unas características, sistemas de salud muy complejos y todo ello en un entorno social como en el que vivimos. Otro elemento que me parece interesante resaltar es el de la interdependencia. Es decir, que cuando, desde el punto de vista de salud pública y esto también los profesionales de salud de Ascensión Primaria, creo que sois muy conscientes, cuando actuamos sobre una persona, no solamente estamos actuando sobre esta persona muchas veces y este efecto tiene, se extiende, digamos, a la comunidad y existen ejemplos, pues, a veces muy graves, como, por ejemplo, todo el tema de las restricciones a la cobertura en la atención y al acceso a la atención sanitaria, que luego comentaremos, y lo que puede ser, por ejemplo, las enfermedades infeccionales, como la tuberculosis multiresistente, etcétera, y el que haya personas que no han podido acceder a los servicios, recibir los cuidados, etcétera, y esto supone, pues, riesgos añadidos a la población, etcétera. O bien el fenómeno bien conocido de la inmunidad de grupo y que ocurre cuando no está, la población respectiva no está recibiendo las vacunaciones correspondientes. Entonces, como decía, un lema de una ONG que seguramente conoceréis, el mayor peligro de las vacunas es no acceder a ellas. Y, finalmente, también quiero atreverme, desde esta perspectiva de salud pública nos interesa no solamente lo que hacemos, sino lo que no hacemos y deberíamos haberlo hecho. Porque esto, claro, desde esa perspectiva, insisto, de promoción de la salud y de protección especialmente, y también en la atención y los cuidados, también puede ser relevante. Y antes de pasar ya directamente al tema de la equidad, permitirme que aterricemos con ciertos datos, dos datos. Son datos, permitirme también que sean datos de la comunidad autónoma del País Vasco, sobre el fenómeno de las desigualdades sociales de salud. Cuando hablamos de equidad en salud, pues el complementario son las desigualdades sociales en salud. Las desigualdades sociales en salud, como todos sabemos, son muy relevantes, muy, muy relevantes en una comunidad como la nuestra. Las desigualdades en esperanza de vida entre las zonas básicas de salud con mayor y menor esperanza de vida, por ejemplo, en las mujeres, la brecha es de siete años, pero en los hombres esta brecha es casi de once años. Esto es el equivalente al aumento de la esperanza de vida que hemos disfrutado en la comunidad autónoma vasca en los últimos cuarenta años. O sea, que se dice rápido. Es decir, es como si tuviésemos poblaciones con un retraso de cuarenta años, en lo que se refiere a determinantes sociales, entornos, etc. Y otro dato muy importante, es decir, que cuando hablamos de la importancia, por ejemplo, del consumo de tabaco como elemento de riesgo para una población, y calculamos la mortalidad atribuible al consumo de tabaco, bien, pues la mortalidad atribuible a las desigualdades, por ejemplo, por el nivel de estudios en los hombres, en los años 2009-2012 llegaba al 18% y en los varones al 20%. Esto significaba, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca, diez defunciones cada día pudieran haberse pospuesto, porque todos nos vamos a morir algún día, pero sí, todo el mundo disfrutáramos de la mortalidad, por entendernos, de las personas con estudios universitarios. Y también quisiera recalcar en el entorno en el que estamos que las desigualdades sociales en salud y la construcción de la equidad en salud, sobre todo, está fuera del sistema sanitario. Pero dicho esto, hay que decir también que el papel del sistema sanitario es fundamental. Y si no, pues no quiero invitar a nadie a aprobar, eliminar un sistema sanitario universal, de cobertura universal, con acceso, como afortunadamente volvemos a gozar desde hace pocos días, entre comillas, luego me extiendo a sobre esto. Y solamente este es el marco de la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, una comisión que puso en marcha el Ministerio de Sanidad de España en 2010, y como que se basa en el marco de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y se ve muy bien cómo el papel del sistema sanitario a la derecha, abajo, dentro de los llamados determinantes intermedios, claro que juega, pero desde luego no juega el papel fundamental. No me voy a extender aquí, pero desde luego que tiene una importancia muy, muy grande. Y hay un fenómeno ahí que todos los profesionales de atención primaria conocéis muy bien, que es la ley de atención inversa, que nos dice que muchas veces los grupos más favorecidos son los que más se van a beneficiar de la atención, ¿verdad? Como bien nos recordaba el doctor Hart, en el año ya 71. Y por eso las actuaciones para la mejora de la equidad deben tener en cuenta las necesidades de cada persona y de cada grupo de población. Y dicho esto, quisiera ya entrar más en detalle. A la hora de hablar de la equidad en la atención sanitaria, he querido utilizar el esquema propuesto por Dahlgren, que llamaba la escalera de la asequibilidad, ¿verdad? Y en esta escalera de la asequibilidad, que podemos ver el continuo desde la necesidad percibida de atención, ¿verdad?, de cuidados, hasta la recepción del cuidado y los resultados de estos cuidados, podemos ver ahí que hay una serie de escalones, digamos. Y me ha parecido interesante fijarme en tres. Uno que tiene que ver con el no recibir atención y los cuidados informales tan importantes. Por otro lado, está el tema del acceso, del que luego se va a hablar en una presentación. Y, finalmente, el de la calidad de los cuidados. Y también entiendo que en los tres elementos hay otro que subyace a ellos, que es muy importante y también tiene mucha relación con la equidad, que es la alfabetización para la salud. Algo de esto ya se ha hablado también en la primera mesa, en la presentación. Y quisiera extenderme un poquitín en lo que se llama este modelo integrado de alfabetización para la salud desde la perspectiva de la salud pública, que Sorensen, cuando plantea cómo la adquisición de conocimientos, competencias, motivaciones, para poder, por un lado, acceder, entender, valorar, aplicar la información sanitaria, tanto para la atención sanitaria como para la prevención, como para la promoción, tanto a nivel individual como poblacional. De nuevo, los dos niveles a lo largo del curso de la vida. Estos elementos son fundamentales también, y sabemos porque cada vez hay más conocimiento, de que el grado de alfabetización de la salud está relacionado también con factores de posición socioeconómica, género, etc. Y, como nos recordaban dos compañeras de Girona, la alfabetización para la salud es un concepto relacional también. Estamos hablando del resultado de interacción, no solamente son que las personas tienen más o menos alfabetización. De nuevo, consideramos a estas personas en un medio ambiente, en un entorno. ¿Y para qué? ¿Para qué hablamos de alfabetización? Precisamente para lograr algo de lo que también se ha hablado aquí, se ha hablado de la participación, de finalmente el empoderamiento, tanto individual como colectivo, ¿para qué? Esa es la pregunta. Para aumentar el control de su propia salud, de las personas y de las poblaciones. Esto, como sabéis, el poder no se regala. El poder se logra, digamos. Y en este movimiento histórico, digamos, para que el poder se distribuya cada vez más, es fundamental este concepto de alfabetización. Y ahí están jugando distintos actores, como pueden ser los entornos, y se ha hablado antes también de las organizaciones sanitarias, la importancia de cómo están organizadas. Se habla también de centros sanitarios alfabetizados. Se ha hecho alusión a la importancia de la comunicación, ¿verdad?, por ejemplo, los profesionales sanitarios. Y, finalmente, las personas y las comunidades. Y ahí quisiera resaltar el tema de la acción comunitaria, incluyendo la visión de los activos en salud y las altojeres. Y ya, simplemente, para pasar ya directamente al segundo escalón, quisiera, a modo de ejemplo, mostrar cómo ya en Inglaterra la fabricación para la salud se considera como un elemento importante en las políticas para reducir las desigualdades sociales en salud. Pero un elemento que es básico y central y quizás el más relevante en la equidad de la atención sanitaria, como todos sabemos, es el tener un acceso equitativo a la atención sanitaria. Como nos recordaba Rosa Urbanos, en un informe SESPA de 2016, que recomiendo, en este artículo que comentaba la situación del acceso en este momento, en el momento en que escribió el artículo y ciertas recomendaciones, hacía alusión tanto a la accesibilidad en términos de utilización de servicios, a las necesidades insatisfechas, a los tiempos de espera, y ahí están las listas de espera. Y tenemos relativamente poca información. De los dos primeros quizás sí conocemos más cómo es la realidad en la que nos movemos, pero desde luego yo no conozco nada que tenga que ver con la equidad, por ejemplo, en los tiempos de espera y en las listas de espera. Y aquí me gustaría, si alguien en la sala pudiera o en la mesa ilustrarnos sobre esto, yo creo que es muy importante, muy relevante. Y también comentar que, claro, cuando hablamos de la accesibilidad, el primer elemento es garantizar la plena universalización de la atención sanitaria. Claro, el Real Decreto de 2012 fue un gran, en mi humilde opinión, un gran atentado contra lo que es una cobertura universal, acceso gratuito, sin barreras económicas, independientemente de las capacidades de pago, etc. Afortunadamente esto parece que está cambiando, pero, claro, debatras necesitamos un sistema sanitario accesible, equitativo y sostenible y políticas fiscales progresivas que aseguren la financiación pública. También necesitamos ampliar, y estas son las principales recomendaciones de la Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud, ampliar la cobertura pública de prestaciones que actualmente son deficitarias, como todos sabemos, como por ejemplo la cobertura de la atención bucodental, la rehabilitación, las ayudas visuales y adictivas, etc., priorizando según criterios de equidad. Y sabemos muy bien que existen desigualdades sociales muy importantes en todos estos ámbitos. Y necesitamos, como luego se va a ilustrar, asignar los recursos según las necesidades de salud. Y me alegro muchísimo que los compañeros puedan presentarnos un estudio en el que quiera avanzar en ese sentido. Y finalmente, muy bien, fortalecer el sistema de atención primaria, que como sabéis es un elemento básico para tener una atención sanitaria equitativa. Y ya para terminar, me voy al último escalón, que tiene que ver con la calidad de atención. Y aquí quisiera resaltar un elemento que tiene que ver con los determinantes sociales de salud, la acción comunitaria, y para ello me voy a basar en un ejemplo de una auditoría de equidad en salud en Álava, que realizamos hace pocos años. Se ha publicado en 2017, lo tenéis en el documento en la web del Departamento de Salud, y en el cual lo que hicimos fue un perfil de equidad de la atención basándonos en los datos de la historia clínica informatizada. Aquí podéis ver, por ejemplo, la prevalencia estandarizada de población obesa, mayor de 44 años, que ha recibido consejo sobre ejercicio, hombres y mujeres. Y a la izquierda, perdón, a la izquierda son las personas con menor privación socioeconómica, utilizamos el índice de privación del proyecto MEDEA, y a la derecha, a medida que vamos hacia la derecha, la privación socioeconómica aumenta. Y podemos ver el gradiente en ambos sexos como la prevalencia de obesidad, y esto, por no alargarme, como todos sabemos, la diabetes es el ejemplo de enfermedad social por excelencia. Y a la derecha podemos ver cuál es la prevalencia también de personas que han recibido consejo sobre la dieta, según se recoge. Con todas las limitaciones que tiene la historia clínica informatizada, los resultados sí sugieren que los profesionales de atención primaria hacéis un esfuerzo equitativo, es decir, que hacéis más esfuerzos de consejo, por ejemplo, preventivo, en quien más lo necesita. Y algo similar lo hemos visto para las deliberaciones al especialista, y aquí veis los gradientes típicos también en la figura de la izquierda, que desaparecen prácticamente las desigualdades, es muy interesante esta desigualdad positiva, desaparece cuando ajustamos por factores pronósticos de la diabetes, lo cual es realmente, es deciros, enhorabuena a profesionales de atención primaria. Pero, y ahí viene lo que es muy interesante, la prevalencia de las complicaciones en la población diabética, sobre todo en las mujeres, también sigue el gradiente, de tal manera que la prevalencia de complicaciones aumenta a medida que empeora la privación socioeconómica. Para nosotros, la conclusión, ¿cuál es? El sistema de atención primaria que tenemos es muy equitativo, tenemos unos profesionales de atención primaria que realmente trabajan intentando ser equitativos, pero finalmente tenemos que salir fuera de la consulta si queremos revertir esto. Y ya para terminar, las conclusiones, y perdonad, mi propuesta es que el enfoque en la equidad permite identificar elementos clave, y quisiera que esto, si os parece, pudiéramos debatirlo, para mejorar la seguridad del paciente y de la población, que es necesario tener en cuenta no solo las características de las personas y de su entorno social, también de su entorno, y adecuar las medidas a los distintos grupos sociales, no podemos dar café para todos. Falta información sobre las desigualdades sociales en la seguridad del paciente en la atención primaria, y, finalmente, la investigación sobre la seguridad del paciente debería, entiendo, incluir la perspectiva del modelo social de la salud y de la equidad de la salud. Muchas gracias.